Hablamos de este nuevo emprendimiento que apuesta por la Ciudad de la Paz. Se trata del DL Sport Barber, una nueva alternativa para los varones que les gusta verse bien al pelo sin un pelo. Tres, dos, uno. Un emprendimiento que nace en un momento económico complicado para el departamento y el país entero, pero con la seguridad de los impulsores de que este negocio tendrá el éxito que se espera. Se trata del DL Sport Barber, una barbería ubicada en el Megacenter, que promete ser un punto de referencia en cuanto a cortes de cabello, estilismo y arreglos de barbie y bigotes se trata. Es algo innovador porque tenemos un circuito en el que el lema es al pelo y sin un pelo, tienen que venir Megacenter, Irpavi, local 33, piso 1. No falten por favor, vamos a tener buenas promos, convenios con gimnasios, centros de estética, etc. La temática deportiva de esta barbería nace del hecho de que el dueño de esta franquicia es nada más ni nada menos que el futbolista Damián Licio, hecho que se nota en cada detalle de este emprendimiento. Las luces del techo en forma de cancha de fútbol, futbolines para los clientes mientras esperan ser atendidos, una experiencia sin duda fuera de lo común. Muy contento, este es el primer fruto de lo que hemos creado hace un tiempo y nada, la verdad que estoy contento de que sea acá en la ciudad de La Paz, una ciudad que me ha dado tanto a mí como jugador y de la mano de Pablo, la verdad que es un empresario con todas las letras, creo que ha hecho todo a conciencia, por eso quisiera invitarlos a todos, a los fans si querés del fútbol y a todas las personas acá en La Paz para que puedan asistir a la barbería, apoyar y a conocer algo que no se había implementado antes en Bolivia. El éxito de este emprendimiento está en manos de los clientes, de quienes se espera asistan para recibir el tratamiento de manos de expertos internacionales y con un detalle importante, sin cabellos pegados en la ropa o el cuerpo, gracias a un sistema que permite una limpieza total tras el corte. No se diga más, los barrones ya tenemos en DL Sport Barber, un punto de encuentro.